Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video después de tanto tiempo, ya se, no me olviden Y bueno, hoy vamos a mostrarles un pequeño clip que tengo acá como para decir que estoy envolviendo Cambie computadora, perdí algunas cosas, perdí el video, perdí la intro Tengo un nuevo programa de edición, no se bien como usarlo, pero bueno Este, acá les va un clip cortito, algo que para mi no lo hago nunca, pero bueno, aquí lo tienen Hasta la próxima Yo no voy a encontrar ¡Suscríbete!